Cada vez falta menos para el primer partido de la selección argentina en Qatar 2022. Y muchos cintas quieren tener la camiseta, pero no se consigue la original. Y cuando llega, se vuela en pocas horas. No solo no hay figuritas, tampoco hay camisetas. ¿Y qué hacemos? Y faltan camisetas oficiales. Las pocas que llegaron a Mendoza, oficiales además, que tenés que tener un crédito para poder, digamos... Un buen billete. Exacto. Son... O la tarjeta. Tienen su valor, ¿no? Uno de los vendedores, por ejemplo, dice que el problema es la falta de insumos y que la última vez que llegaron camisetas originales fue hace tres semanas. Claro, camisetas que van desde los 17.000 hasta los 20 y pico mil, según el número, el nombre del jugador y por supuesto el parche especial que traen. Además, te digo otra cosa. En esa oportunidad, hace tres semanas, llegaron 200 unidades y aunque no son económicas, en dos horas se agotaron. O sea, ¿nunca llegaron directamente en el caso de Vaipa? No, no, nunca las tuvimos. ¿Cuál es el problema? No sé, no hay stock. La verdad que no hay stock y hoy en día se piden mucho la camiseta. ¿Y la gente, por ejemplo, en el día, qué cantidad de gente pregunta, entra preguntando? Y más o menos de que yo estoy en el día unas seis, siete personas. ¿Les pasa lo mismo que pasan por diferentes lugares buscando locales y no encuentran nada? Claro, vienen, preguntan acá que dónde las pueden conseguir y todo. Los mandamos a la tienda oficial de Adidas y tampoco la tienen. Pero la cosa es así, la gente si quiere venir a comprar no hay directamente porque no les manda de Adidas. Claro, no hay stock, directamente nada. Ni la suplente, ni la titular, ni el buzo, ni el pantalón. Nada, nada. Y ahora estamos en un local donde comercializan Adidas. En este caso, uno de los más importantes de la ciudad de Mendoza, esta camiseta, la de exposición es la única que pueden encontrar acá. Sin embargo, no se vende. Las últimas camisetas que llegaron fueron hace tres semanas, solamente 200 camisetas y se vendieron en dos horas, se terminaron. Esta está en exposición. No se están encontrando las camisetas, no se explican, porque hay falta de insumos como hilos y demás. Por lo tanto, hay muy pocas camisetas, no solamente del Mundial de Argentina, sino también de River y de Boca. Así que conseguir camisetas en Mendoza está muy, muy complicado. Sobre todo, las camisetas oficiales. Bueno, habrá que esperar para encontrarla. Oficiales, esto. Sí. ¿Y si voy a buscar la réplica, por ejemplo? Bueno, se puede conseguir un precio menor de lo que, del valor que tiene el oficial, 17, 20, 20 y pico, según el número y el nombre del jugador. Una réplica, es decir, no oficiales, ¿sí? A ver. La réplica la podemos conseguir aproximadamente en 3.000 pesos. Y también queremos saber los precios de las camisetas no oficiales. Por ejemplo, esta para niños. ¿Cómo estás? ¿Cuánto sale? Y esa te sale de 2.500. A ver, mostrame un poquito cómo es la calidad. Sí, la calidad bien. Y viene el escudo bordado, viene con el broche de Catar, vienen del 4 al 16, viene de Di María, de Álvarez, de Paul, de Messi. ¿La gente las compra? Sí, se han llevado bastante. Por ejemplo, ¿al día cuántas vendés? Y al día, más o menos, 15. Sí, la grande sería, en 3.300, vienen con los dos broches de Catar, viene bordada, tenemos de Di María, de Messi, de Paul, de Álvarez. ¿Hay alguna que sea de mejor calidad, de poder calidad o viene solamente una? Sí, este sería, este te sale 3.000, no es la misma. Esta es de mejor calidad, el bordado es diferente, los broches, este ya no tiene, está así. ¿Y esta cuánto sale? 3.300 y 3.000 esa. ¿Lo vienen a comprar para una sola persona, para la familia? Claro, cuando llegan por mucho te podemos hacer una atención. Y se han llevado bastante, siempre se han llevado de 10 o de 15 y ahí te hacemos una atención. Se han llevado bastante hoy en estos días, por el Mundial. Si vengo a comprar 10 camisetas, ¿a cuántas las vendés? Y te hacemos 2.800, 3.000. Ah, una diferencia. Claro, si te llevas la... Se han llevado bastante más que nada esta que esa, pero sí, te hacemos una atención. ¿La suplente cuestionada, la venden o no? La suplente no, vendemos la de entrenamiento, que sería esta. ¿Y esta qué precio tiene? Y esta la tenía en 3.300. ¿Y si la llevan también? Sí, se han llevado bastante esta. ¿A qué encontramos, por ejemplo, para bebés, se prepara todo listo para el Mundial, a qué precio? Mil pesos. ¿Mil pesos nada más? Mil pesos, hay todos los talles, talle 1, talle 6 y viene de bebé. O para niños, tengo conjuntos así, 2.500, que el corto y la camiseta. ¿La gente está comprando? Sí, no tanto, pero sí, poco. ¿Las camperas, por ejemplo? Las camperas, para adultos, te sale 4.000. A ver, ¿me las mostras cómo es la calidad? Es algodón con la icra, así. ¿Esta sale 4.000 veces? Sí, 4.000 te sale cualquiera. Hay todos los talles también, el talle 1, este talle 6 y viene.